En los últimos días he hecho mucha polémica con JJ Macías porque no ha rendido en este Guardianes 2020 como es requerido. Incluso Jared Borgetti, un referente en el fútbol mexicano, delantero de la selección nacional y diferentes equipos del fútbol mexicano, dijo que fue un error de él volver al Guadalajara y no quedarse con la fiera de León. Vamos a platicar un poquito qué es lo que está pasando con el JJ Macías. Para mi gusto, para mi ver, no sé qué es lo que lleguen a opinar ustedes. JJ Macías también se ha impregnado y ha caído en esta inercia de negatividad en el Guadalajara, de falta de juego de todos los jugadores junto con él. Creo que hay presión desde la portería hasta la delantera, hay presión de 7 partidos, 5 no se han anotado gol. JJ tiene una anotación solamente en este torneo vía penal, falló otro penal en el caso contra Santos Laguna. Recordemos que si lo metía, de todas maneras Chivas perdía dos goles contra uno. El Guadalajara la está pasando mal y JJ se le está recriminando mucho, que según ella tiene la cabeza en Europa, que ella piensa en España y el Guadalajara no le importa. Yo no creo que sea así y no vengo a defenderlo, pero creo que no es la misma ser el centro delantero de León y el centro delantero de Chivas. Deja tú la presión, lo mediático, plantilla. Hay que ser sinceros, León tenía y actualmente tiene mejor plantilla que la Chivas. Luis Montes, el número 10, no se compara para nada con el número 10 de Chivas. Tecillo, también un jugador que desequilibre y demás, cuando tenías a Meneses de la misma forma. En el medio del campo te apoyan jugadores importantes. En su momento llegó a tener a Rubén Zambuesa, Fernando Navarro dándole parque, acompañamientos con Ismael Sosa, Joy Campbell, aunque Ismael Sosa ya no está, pero estoy hablando en el tiempo que estuvo JJ Macías. Creo que tenía muchísimo más parque con esos jugadores que lo que te ofrece con todo respeto, Brizuela, Antuna, Vega, y que son buenos jugadores y pueden rendir mucho más. Sí, pero como equipo, como plantilla, León ha sido más fuerte y no es lo mismo ser el delantero de León en sus tiempos o actualmente, que es lo que fue JJ en su año por allá y lo que pudo ser o lo que puede ser ahorita. Sinceramente no es la misma, ¿no? Ahora ya si quieres hablar que lo mediático, que también lo que pesa la playera del equipo y las críticas y todo como te cae, pues también, ¿no? Pero yo creo que lo principal en JJ actualmente es una baja también del equipo. Él ha bajado junto con el equipo. No fue lo mismo en la Copa GNP, mostró, porque también en el torneo pasado el que se eliminó, el que ya no contó, venía con muy buenos números, JJ, perdón, apareciendo en momentos claves, metiéndole goles en el clásico tapatío, metiendo gol cuando se inauguró el torneo, apareciendo en la única o la última victoria en casi 10 años en Tijuana contra Cholo Escuincles, él fue el autor del gol, entonces creo que se le pueden sacar cosas buenas a Macías y ahora se ha tenido un pésimo torneo, estoy de acuerdo, pero creo que ha sido también por la baja de los demás. Hay que meterle, sí, pero creo que JJ es un jugador disciplinado, es un muchacho centrado y no creo que ya tenga su mente en Europa cuando hay que seguir demostrando con el Guadalajara. Veremos qué pasa, qué sucede en los últimos días, semanas o meses con el JJ, pero de que ha tenido una baja significativa, la ha tenido, pero junto con todo el plantel. No siento tanto que haya sido un error volver a Chivas, como lo dijo Borgetti, siento que la presión es diferente y hasta ahí, pero error no lo creo, creo que Peláez le planteó un buen proyecto y también la cláusula que iba a tener con Pachuca era altísima. Veremos qué sucede, a ver qué onda. ¿Por qué dije Pachuca? Por grupo Pachuca, que le pertenece la fiera de León. Ahora sí me despido, fuerte abrazo banda, que estén muy bien. ¿Qué opinas? Ya sabes aquí abajo.